¿Por qué usted no pasa más? ¿Por qué no pasa por allá? ¿Vos sabes dónde encontrarme? Vos tenés mi dirección, no más. ¿Por qué no pasa más? ¿Por qué usted no pasa más? ¿Por qué no pasa por allá? ¿Vos sabes dónde encontrarme? Vos tenés mi dirección, no más. ¿Por qué no pasa más? Hice una cama redonda, coloqué un colchón de agua en nombre de Graciela. Hice un cuarto espejado que te vea por todos lados cuando te vas a bañar. Hice hasta hidromasaje con solar y de pasaje que su cuerpo va a acceder. Videogame y casete y usted no se compromete más. ¿Por qué no pasa más? ¿Por qué usted no pasa más? ¿Por qué no pasa por allá? ¿Vos sabes dónde encontrarme? Vos tenés mi dirección, no más. ¿Por qué no pasa más? ¿Por qué usted no pasa más? ¿Por qué no pasa por allá? ¿Vos sabes dónde encontrarme? Vos tenés mi dirección, no más. ¿Por qué no pasa más? Tereré Mix con la mejor música del Paraguay ¿Por qué usted no pasa más? ¿Por qué no pasa por allá? Vos sabés dónde encontrarme Vos tenés mi dirección ¿Por qué no pasa más? ¿Por qué usted no pasa más? ¿Por qué no pasa por allá? ¿Por qué no pasa por allá? ¿Por qué no pasa por allá? Porque vos se no pasa la Vos éstavo di mi contra Vosé temme un derecho Aí você no pasa la Porque vos se no pasa la Porque vos se no pasa la Vos éstavo di mi contra Vosé temme un derecho Aí você no pasa la Hey Passa la Yui-yi ¡Yuy! Y con esta música saludamos a nuestros hermanos paraguayos, residentes en la República Argentina. ¡Yuyuyuy! Tereré Mix con la mejor música del Paraguay. Ya a mí nafajaja pelomita, mi tañoco al cubaco a bete, la cachaca peja espera a bete. La pichona y ayújota tira y té. No hay pota y te lo mixta ven en guay, ni hay mojeme jamás cogeroná. Porque seña conseguí más aipitá, taxi radio ajeno y de mojaltá. ¡Yuyuy! 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 Mamita me gusta mucho la empleada, y cada día que pasa me gusta más. No es por la taza limpia y ropa lavada, ni tampoco por la comida que ella hace. Con su sensibilidad me conquistó, yo siento lo que ella siente igual por mí. No importa lo que ella es, ni lo que yo soy, no quiero que nuestro amor termine así. Me podés pegarme, podés pisarme, podés retarme, podés humillarme, podés llamar. El doctorcito me dio a tichera, podés hacer todo si no me sale como mi esposa, si despedí a la empleada, me voy con ella. Teremix con la mejor música del Paraguay. Ella platica como una doctora, más pinta que una actriz de telenovela, tiene una manera de profesora, su cuerpo es una modelo de pasarela. La diploma que yo tengo no tiene valor, sin ella no es mi esposa y tu nuera, yo tengo por la empleada un gran amor. Sin ella puedo tirar mi diploma afuera. Me podés pegarme, podés pisarme, podés retarme, podés humillarme, podés llamar. El doctorcito me dio a tichera, podés hacer todo si no me sale como mi esposa, si despedí a la empleada, me voy con ella. Cuando más nos conocemos comenzamos a enamorar, no demora mucho tiempo a la gente agarrar. Yo quería, ya quería, era un solo comenzar, voy quedando diferente, mira hoy cómo está. Si no llego a las ocho, ya comienza a preguntar, ya pasa la medianoche, ella me espera cenar. Yo cansado del trabajo, ella no me deja hablar, yo no sé cómo ella hace a tantos hombres aguantar. De repente ella grita y comienzan a decir, junta a todos tus amigos que son todo para ti. Esa manga de malandro, todo el mundo es vagabundo, esos hombres que no sirven, que corrompe a todo el mundo. Ya no sé qué voy a hacer, pa' que ella me comprenda, que esto va a ser el amor, ella dice que yo sigo. Si no llego a las ocho, ya comienza a preguntar, ya pasa la medianoche, ella me espera a cenar. Yo cansado del trabajo, ella no me deja hablar, yo no sé cómo ella hace a tantos hombres aguantar. De repente ella grita y comienzan a decir, junta a todos tus amigos que son todo para ti. Esa manga de malandro, todo el mundo es vagabundo, esos hombres que no sirven, que corrompe a todo el mundo. Ya no sé qué voy a hacer, pa' que ella me comprenda, que es solo para el amor, ella dice que yo sirvo. Que es solo para el amor, ella dice que yo sirvo. A su lado quiero vivir toda la vida, veinticuatro horas de pasión colorida. Y yo te guardé, un sentimiento profundo, para amar tanto así no hay nadie en el mundo. Adoro volar, en el cielo de su boca, subir, navegar, la luna alcanzar, en una altura loca. En la altitud de nuestra pasión, viajamos juntos y nuestro destino es el corazón. Usted ya me conoce, sabe cómo yo soy, por usted hago caer, una lluvia de amor. A su lado quiero vivir toda la vida, veinticuatro horas de pasión colorida. Y yo te guardé, un sentimiento profundo, para amar tanto así no hay nadie en el mundo. Adoro volar, en el cielo de su boca, subir, navegar, la luna alcanzar, en una altura loca. En la altitud, de nuestra pasión, viajamos juntos y nuestro destino es el corazón. Tereré Mix, con la mejor música del Paraguay. Adoro volar, en el cielo de su boca, subir, navegar, la luna alcanzar, en una altura loca. En la altitud, de nuestra pasión, viajamos juntos y nuestro destino es el corazón.